Entonces, esto de alguna manera resume el pensamiento antropomágico en cuanto a lo sensible. Lo rico de lo sensible, la importancia como son puertas de entrada para el conocimiento, como son puertas de entrada para el saber, para la posesión, pero lo sensible en él no equivale a lo vamos a decir. Exhibe un asceso sin embargo, porque hay que organizar lo que se recibe por los sentidos. En muchos textos él da ejemplos, compara, ilustra, hasta el ritmo poético. Permítanme una última. Sentir el movimiento y el reposo, eso se da a través de uno de los sentidos internos, la semestes. Sentir el movimiento y el reposo equivale en cierto modo a sentir en uno lo múltiple. Los que hacen meditación, los que hacen yoga, los que hacen sentir el movimiento y el reposo equivale a sentir lo uno y por lo múltiple en lo uno, a trascender para meditarlo. De manera que el sentir no es solamente una responsabilidad, sino también una exigencia. Es un camino para la excelencia del saber. Dice el Padre Lobato, que es un comentador de Anto Tomás, que en la más mínima acción o pasión del hombre, según Anto Tomás, está comprometida alma y cuerpo. O sea, que la palabra alma, fue desastrosamente incluida para explicar lo que es el espíritu vital del hombre. Ánima, también los animales, también las platas, también ya se animan y crecen. Pero bueno, no como una dualidad, sino como una encarnadura inteligente. La sensación entonces es un acto de todo el organismo psicofísico, no sólo del alma que usa el cuerpo. El alma para el Santo Tomás no está en el cuerpo, como el piloto de Milanao, sino que el hombre es su cuerpo. Una vez por una discusión grande con un profesor de filosofía moderna, que decía que el Santo Tomás sería existiendo permanentemente el igualismo. El Santo Tomás llega a decir que el hombre es también su cuerpo, no es que tiene, sino que es. Es que si a mí me pisas un callo, yo digo, duele el callo a Teresa, sino me duele a mí. Es el yo, así, como que entero. Y termino esta parte del epistemológico para pasar a lo ético, al tema de la pasión y de la audacia. Con un texto que me gusta mucho, que es sobre Juan de la Cruz, que es una mujer del siglo XVIII, que ya en el siglo XVIII fue casi moderna. Es aquella de las famosas antiguas filosóficas a hombres necios que acusaban a las mujeres sin razón. La doctora Rodríguez se lo ha venido a la vez, se lo ha pasado. Esta es solo una filiga, y me parece que resumen muy bien esto que estamos diciendo. Dice, que estudió Sor Juana, en las tiras, Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes en ojos eritos, me enfluman mis genios. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo nula. ¿Ven un poquito? La travesía a través de los oídos. Bueno, pasemos entonces. ¿Está ya acá? No, 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 no. Pasemos entonces a la segunda parte que es el aporte que quisiera hacer para la parte de acción, para la parte ética, como de información, para la universidad de Estadio. Y es el tema de la pasión, de la audaz. Para iniciar este punto diré que hay un aspecto de la obra de Antónomas que siempre me atrajo muchísimo, y es que encuentro en toda su obra una mirada dinámica, una mirada de contrastes, una mirada de alegría. De Santo Tomás es plan, 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 absoluta. Es una mirada paradójica. Y ese aspecto para mí se da en el tema de las pasiones, especialmente en la pasión de la audaz. Suele presentarse el pensamiento de Antónomas como una gran obra arquitectónica y perfecta. Y es cierto, en la cual son inseparables la filosofía de la metafísica. La parte teológica no se entiende sin la filosofía. La parte moral no se entiende sin la psicológica. Cuando él habla de obstáculos a la libertad del hombre, eso es psicológico, el miedo, la pasión, el temor, la ignorancia, la parte política no se entiende sin la antropológica. Y la razón de la virtud no se entiende sin la paz. Ahora, en ese gran edificio hay puntos de contradicción, acabo de decir, contrastes que son de mucha riqueza para las personas comunes y verificios como nosotros. ¿Sí? Que solamente la vida hubiera tomado ese pensamiento, pues claves para vivir mejor o para enseñar mejor. Igual que la vida de Antónomas no fue tan placer ni la cuenta. Era un ingeniería perfecto hacia... Si es que hasta última hora estaba dudando de lo que había escrito. No hay que decir, cuando terminó la subadilla, me provoca quemar esto, porque esto es... Yo no diría, no es física, pero casi. ¿Qué provoca quemarlo? No, no diría, pero no. Cuando murió, iba a defender unas tesis por las cuales lo había condenado. Y ocurrió la muerte en el camino a defender a Dios. Entonces, igual en su obra hay algunos aspectos que son aparentemente contradictorios, que son verdades porosas, son las famosas para los niños, aporías. Es decir, sin huecos o llenas de huecos por donde no hay salidas, aparentemente. Llenas de posibilidades y de múltiples lecturas. Yo pienso que eso ocurre lo mismo que las construcciones. Los edificios tienen columnas, son sólidos, pero necesitan también espacios donde ponen las ventanas. Necesitan espacios donde el otro sea sólido. Como las pausas que hacemos al escribir o al leer. Tienen que hacer pausa porque no me detienen. Como las sombras que se pintó. Como los silencios en la sintonía. Como los contrastes. Eso es lo que ocurre en los edificios, ocurre en la vida también para darle a la cotidianidad su certificado de realidad. Si todo fuera tan bueno, todo fuera tan malo, fuera tan real. La vida siempre está hecha de él. Esa misma lectura se puede hacer en las pasiones. Es decir, ver en ellas aspectos dialécticos. Es decir, que son aparentemente contradictorios. Lo primero, para superar o para mirar ese aspecto contradictorio, hay que superar el concepto peyorativo de pasión como movimiento erótico, del amor carnal. O como ímpetu de una naturaleza incoherizada, pasión. Nuestro normal la define como acto del apetito sensitivo que tiende al bien. Es un acto del apetito sensitivo que tiende al bien. O reúsa el mal en un movimiento de búsqueda o de alemán. Entonces, es la gasolina de los apetito sensitivos. Como un poder ser actuado que nos determina a obrar. Mejor dicho, la pasión es lo que nos provoca hacia ciertos ocho meses. Y si usted no le provoca, usted no hace la pasión. No hace. Por eso la pasión es un alimento de la acción. Cuando uno actúa humanamente, es la conciencia, la regla que nos dirige. Pero cuando uno actúa, también necesita que la pasión le actúe en el movimiento, el deseo. Bueno, recuerdo aquí para, sobre todo, bueno, me disculpan los que son grabados, los doctores opositores de la filosofía. Pero no se les olvide que desde la edad antigua hay una división en el apetito de la acción entre lo concupisible y lo irasible. Lo concupisible es aquello que busca el bien, lo sabroso. Lo irasible es aquello que lucha contra lo difícil. La diferencia es que alguien lucha y lucha. No, no. Entonces, hay pasiones del concupisible que busca el sabroso. Lucha. Y hay pasiones del irasible que lucha. Y curiosamente, dice Anto Tomás, los irasibles comienzan el concupisible. ¿Por qué lucha contra eso? ¿Por qué a él no le gusta? Porque usted quiere que la ética, Anto Tomás, es una ética tremendamente eudemonista. Es decir, orientada hacia la búsqueda de la felicidad. Es la felicidad. Es el martirio, es la felicidad. Entonces, por esas pasiones, comunizamos con lo animal, pero al mismo tiempo nos podemos distinguir de lo animal. El amor, por ejemplo, puede ser tapalloso, miedo, odio. Y en igual que pasiones de Anto Tomás, coloca el amor y coloca el odio. Y coloca el gozo y coloca la tristeza. Y va mostrando como una, puede llevar a la búsqueda. La enfermedad, el dolor, la miseria y la guerra, pueden ser situaciones crínicas. Pero, umbral es para la trascendencia y la esperanza. Entonces, no es un consuelo a ningún hijo. No es que la edición del niño lo empujan a uno a trascender. Tanto como es. La ira que nos encelecen. Se pueden provocar las fuerzas de combate de los males presentes. De todas maneras se sitúan en el apetito sensitivo. Ad, peto. Ad es la matrícula que significa así. Y peto en latín es, de alguna manera es pedir. Entonces es como el pedir del pedir. La pasión es ese movimiento que nos incluye. Ahora, Santo Tomás es decir de tres niveles de apetitos. El natural, yo hago esto así, como se calma. Naturalmente, está pedido por la ley de la verdadera. El sensitivo y el interventivo. La pasión es un puente que arranca de lo natural, coge lo sensitivo y termina en lo interventivo. Pero necesitamos la pasión, inclusive para entender algo. Necesitamos. O sea, que nos provoque. Los chinos tienen en parte su razón. Cuando el sistema provoca, ¿qué hago? Provoca. Uno tiene que dejarse provocar, es decir, dejarse llamar, dejarse convocar. Porque si no, no se desencadena. Nada es importante. También hay una dualidad, ¿no? De la pasión y la razón. Dile de esta cita. Yo acabo y si a todos me voy a... No. No. No, no, no. No, no, no. Hay una cita que apoya. Está en la noche y la noche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Provóquese. Quiere ser sensitivo. La pasión está para que superando la propia rebeldía se acojan a la rica de la razón. No es la cita textual en otras comillas. No es posible tender intensamente hacia algo y todos queremos hacer las cosas con intensidad o no. Intensas, pero no en el sentido de esta vida intensa. Intensa como se entendía intenso antes. Hoy en día sí, tiene un intenso calzón. A los intermedios. No es posible tender intensamente hacia algo sin la pasión concomitante del apetito social. O sea, no hay nada en el mundo que se pueda hacer sin una gran paz. Porque él es la que no. Él es la que no. Es una cita bellísima de Capital. Y las pasiones cumplen su función. Tanto, como les digo, las del compu visible, como las del iras. Por eso hay que activarlas. Conocerlo cual es la pasión que necesita trabajar. Yo les voy a entrar a Brasil a hablar de la audacia. Porque es una audacia. Yo no me sé la audacia para hablarle a un compañero, profesor, a las dos de la tarde. Toda una mañana de trabajo. ¿En qué consiste la pasión de la audacia? Cuando hay males, y males muy difíciles, pero detrás de esos males hay un diente. Yo quiero mucho más. Se desvierta. Se puede despertar dos pasiones. El temor ante ese mal, la miedo. Pero si puede más el bien que hay detrás, se despierta la pasión de la audacia. Por eso de esas líneas contra la historia y la lengua. Implica alejarse. Yo me alejo, pero como veo que tengo que conseguir ese bien o lo quiero conseguir, me vuelvo a audacia y a la posibilidad. Es un poquito lo que digo yo que nos debe pasar a los próximos dos semanas. ¿Cómo hago yo para hacerle llegar a esto a gente que nunca conozco? Que inclusive luego llegan y se hacen pasar por Pepito Pérez sin ser Pepito Pérez. Debo que sea la audacia. Porque detrás de eso yo le estoy apostando a problemas de vida. No solamente mío, sino también a desgadar el paso de vida de otra persona. Si no puedo decir aquí, pues sí, cantaré todo, pero estoy convencida de que eso es así. Aparentemente no habría sentido para que el hombre por naturaleza amante de lo bueno, buscara acercarse ya no a un bien, sino a un mal. ¿Cuál es la razón? El movimiento de la audacia hacia el mal presupone el movimiento de la esperanza hacia el bien. Entonces no hay audacia, sino hay esperanza. Si usted no cree que se puede, es posible, no, es un tiro no para nada. No hay esperanza, sino que apuesta, no hay algo que se despega de ello. Ahora, ¿cómo se explica esto? Se explica porque somos seres con vocación de trascendencia. Somos seres excéntricos, o centrados, pero lanzados a fuego. Y esa es la buenísima palabra de ser proyectos. Proyectos empumados hacia el bien. Quien lo mejor puede ser, es el posteño. Usted es un hecha un parámetro. Esos seres humanos como proyectos, es decir, arrojados hacia el lado. Hay un salir de nosotros a buscar lo bueno, lo verdadero, y hay otro salir más fuerte que es el del apetito sensitivo. Ese apetito, la forma de expresión de la pasión, hace que vayamos hacia afuera para buscar lo que nos conviene, para vencer los obstáculos, lo que nos impide para ser felices. Y eso, en cuanto a pasión que nos da en el apetito sensitivo, deja su marca en el cuerpo. Eso es bien. El corredor de Juanmula uno, el sube el adrenalina cuando ve pasar al otro, y ese es el otro que lo empuja, y el que sube el muro también siente la adrenalina, y el cuadro de tipo también. Es el cuerpo el que se pensa. el audaz se percibe como una flecha disparada por el arquero la salida hacia eso se realiza en la corporeta y en el cuerpo quedan los sellos de las grandes batallas la huella que deja la vida esto no lo digo por arrogar también por arrogar y por vieja pero porque no creo que las arrogas de alguna manera son la huella de las batallas que nos ha dado en la vida y van dejándonos una persona la controvertida como Flores Thomas que a algunos la odian, a otros la aman a otros, pero tiene un excelente escrito sobre las arrobas como es ahí donde van quedando las huellas de la vida la vertiente de la vida vegetativa tiene más modulaciones más señales físicas ah no bueno perdóname mucha gente pero bueno pero de alguna manera la verdad hasta en las manos la vertiente este pedacito que me quedó hoy lo escribí en San Diego la vertiente de la vida apetitiva el apetitivo tiene más modulaciones más calor y deja más señales que el dinamismo cognoscitivo a mi se me gusta más el que sea audaz el que sea sensual el que sea desesperanzado o que tenga esperanza se me nota más a veces en el panel de la más huella todo lo que dice la inteligencia es previa y orientadora la pasión es el encuentro existencial con nuestros fines y límites necesidades y anhelos no satisfechos ni dominados del todo hay un bello pasaje en Deberitat que es a punto más no se consigue en español sino dos y tres cuestiones más describen como las pasiones comienzan en el cuerpo y terminan en el alma como un continuo de corporalidad y de espiritualidad ahora hay una dialéctica en la pasión en su relación con la esperanza dice Santo Tomás que son cuatro pasiones importantes esperanza temor gozo y tristeza piensen que siempre hay que dar temor esperanza gozo y tristeza de esas cuatro pasiones la esperanza es la que permite el paso a la audacia se afronta el mar para vencer y la esperanza de alguna manera tiene que ver con la consumación de la naturaleza humana la esperanza es la que alimentan nuestras expectativas radicales aún en las situaciones de partida de deterioro de pobreza de bueno la esperanza es la que nos animan pero no las esperanzitas no la esperanza la esperanzita es el muchacho de ser la pareja de ser el doctor no es la esperanza de alcanzar la talla de lo humano como humano ¿saben cómo define Anto Tomás la Virgen? como un llegar a la estatura del hombre en cuanto no es en cuanto bautizado en cuanto esa es la virtud con el hombre dar la talla de lo humano esa es la esperanza ahora esta dualidad de esperanza de esa esperanza pues se da en la cotidianidad de la vida y vivir con ella es ser capaz de ser audaces ¿no? son audaces los hombres muy esperanzados por eso la audacia y lo digo aquí muy tranquilamente es una pasión de jóvenes porque viejas las cédulas todos son jóvenes porque son audaces 25 años es una pasión de jóvenes porque en la vida real porque si podemos obrar algunas veces con la audacia y otros son fines pero la continua la cultura puntual predominante y en la que nos trata de la libertad si hemos seguido en el camino de nosotros ahora como todo en la vida hay que distinguir algunas formas de audacia o que podemos confundir hay una audacia pasión que es de la felicidad y ahora hay una audacia de la dificultad desde el apetito bonito el animal es audaz y el profesor es audaz pero de diferente manera al pelear contra el medio prologuoso pero también es audaz la pasión pero arranca la una y la otra el político de audaz al entregar su conjunto del tiempo solamente los seres humanos no somos audazes desde el punto de vista auditivo esa esa última audacia la perfeccionada ya en la futura pues comienza ponderando los peligros y luego sopesándolos y luego simplemente decidiendo o sea no es que sea un arrebato la una no sea el arrebato es el que se deja provocar busca pero no lo lo va a leerles y al ponerle dice Alberto Tomás oye la página 11 usted al final esto me parece a mi bendísimo porque parece escrito como para gente de hoy nosotros dictamos hace unos 3-4 años de seminario con el padre Cardona con el doctor Alberto Cárdenas que nos conocen un seminario para estudiantes universitarios se dictaba una obra en la católica sobre temas así sobre política sobre invasión y la corona de la unidad de una charla sobre el lado eutrapelia que es la virtud del cuenco de la risa de Santa Noa es una virtud esto es porque de alguna manera se pueden tomar de claves para comprender lo de otra dice sucede algunas veces que el conocimiento rápido no basta para conocer todas las dificultades y así surge un movimiento vehemente de audaz que para cometer los peligros no de la pasión pero cuando el hombre los experimenta siente mayor dificultad de la que se había imaginado y el que le metí y por eso desmachan al contrario cuando discurren considerando todas las dificultades los hombres fuertes afrontan los peligros guiados con la pasión al inicio parecen renunciados pues no acometen los peligros por pasión sino con deliberación al principio pero metidos en ellos no experimentan peligros en los entrevistos y a veces hasta los encuentran menores de lo que suponían y por eso son costátiles en la noche eso bueno yo iba a suponer que se fue el tipo por eso digo el que está interesado en la cita con mucho gusto viene a través de la de la y yo se los van por un tipo entonces también hay que entonces hay que distinguir esa pasión pero también hay que distinguir la audacia de la temeridad de la temeridad el temerario se siente retado por el peligro no preve ni la más salida del reino se deja vencer por el gusto del peligroso se atienda sin prever un miedo en el vago cada uno de nosotros conoce más de un temerario el manzalero solo son audaces sin apariencia son personas miedosas que quieren posar de fuertes afrontan usadamente los felicitos pequeños y te resultan delante de los claves padre manzalero son los que están generales ahora como está relacionada la esperanza con el espacio y tiene que ser relativa a cada sujeto lo que para ustedes puede ser una gran esperanza para el otro puede no ser como los pacientes a nivel personalizado depende de las historias personales si cada uno mira su mapa de vida la hoja de ruta de los pocos o muchos años de vida que haya vivido encontrará que ha tomado decisiones hoy que en su tiempo le parecieron y hoy en día se sonrían dice Ernesto Sábato un bellísimo que se llamó resistencia que la manera como de resistir es simplemente vivir porque en otra época la resistencia era fuerte y amortable hoy en día se dio más de y se dio bien ahora igual hay también audacias primitivas con la cachacha la de todos los pueblos la del sedentor que haría que sería el tisimil la del bravo colp con audacias primitivas que no son la pasión la de la la de la audacias esas se suben fácilmente como el cuartos ¿cierto? y si tengo que hacerlo ¿cómo distinguir una de dos tanto como la de la clave dice el criterio para distinguirlas para abordarlas es la fortaleza la virtud de la fortaleza que es la que pone el término médica ella señala el justo medio entre el exceso de audacia y el exceso de audacia la fortaleza se mueve entre la presunción es el exceso de audacia y la desesperación que es la parte de la ciudadanía por eso fuerte y audaz a veces se identifica ¿no? como decir si es fuerte o es audaz la fortaleza y una buena dosis de audacia es muy difícil encontrar ese justo medio cuando nos debatimos entre los miedos y los actores algo de la noche y la luz son las ganas de salir corriendo o las ganas de salir retando son los del rostro o mentira a la mano conclusión solamente quiero comentar que en esta época en nuestra historia del padre es muy importante incluir en nuestra vida profesional y en nuestro proyecto de formación moral que es la pasión de audacia lo creo así el paradigma del hombre feliz incluye la afectividad pasional incluye las pasiones en el paradigma del hombre feliz tanto Tomás Lucho se opuso abiertamente contra los estoicos ese grupo de pensadores que condenaban las pasiones como movimientos desordenados y ese acto no le había generado la interpulabilidad a Tomás los acusados se oponían a ellos el hombre sabio que ellos proponían debía estar por encima de los placeres y de los dolores aun cuando el mundo saltara en pedazos y ahora él tenía que permanecer impago en la visión Tomista él estoy concediendo un hombre utilado porque empata la orientación de los placeres aunque suene a los libros que no nos pasen en la vida reaccionando sino optando Sabatec dice que tener la voluntad de valor y para ello es preciso ser audaces hay que tomar referencia en los audaces y sobre todo celebramos la presta de como el grupo de Guzmán Santo Griso de Guzmán cuando le dicen que que por qué dispersa a los frayes los tenía todos reunidos y el trato dice váyanse usted a predicar pero por qué los dispersa entonces dice es que el trigo amontonado se cumple así lo digo y dice no se opongan yo sería lo que hago cuando le ofrecieron el episcopado prefiero salir de noche a escondidas con mi bastón a recibir una dignidad y cuando no tenía como vendió los libros para poder ayudar a vender gente audaz y a propósito de la dialéctica hay también un hombre que le llama mucho la atención más de dos siglos después de tomar de aquí un joven un joven latín grego el veo que se enfrentó una asamblea de sabios para la época una corte de ilustres doctores de la iglesia romana para defender 900 tesis donde él había presentado el humanismo ese hombre es pico de la mirándula y escribió una pieza bellísima que se llama oración por la dignidad humana ahorita vamos a ver cómo el hombre es un flujo entre lo eterno y lo cultural a propósito de la realidad de la audacia y la esperanza y lo dijo muy bien cuando se acabó de nuestra poeta de la iglesia para las constelaciones nos gusta ver al hombre que lumbre y logre el cielo mirarnos desde abajo como un teléfono tocada la sandalia como el polvo de la tierra tocada la rutina como su pleno de la tierra muchas gracias por su paciencia diapositivas como para recorrer el pozo cerrado está muy pincelada está muy perfecto gracias 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 y eso ahí este es el cuadro que le dice el Padre Breno la mayoría de las palabras que le damos allá al lado de la es como tirar cositas con temprano ser 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 Gracias. 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 Esta cita es de Padre Breno en el cuadro de las palabras. Gracias. 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 ¿Cuál sería la tabla de salvación para muchas vidas auto amenazadas? no es una salida audaz, es una salida de temor, es una salida de evitar porque no se ven caminos. Ahora es posible que el sujeto diga yo soy tan valiente que lo que tengo no lo quiero y entonces por eso yo creo que no es posible juzgarlo a nivel. Me parece que lo que se ha de trabajar es la búsqueda de proyectos de vida con sentido a pesar de las dificultades. Si la persona trabaja su proyecto de vida con sentido, con significado para todo tipo de experiencias que se han realizado, su capacidad de trascendencia, pues es posible que sea capaz de sortear. Eso por un lado, pero por otro lado también trabajar yo creo un poco la responsabilidad social que tenemos en esa gente. Dejamos a la gente con sobra, a los hijos los dejamos solos, a los jóvenes los dejamos solos. Entonces, por eso al principio hablaba yo de la importancia de la educación a distancia para formarles la confidencia, porque los proyectos de vida se hacen con otros. Pero sí es muy preocupante y cada vez más nunca es pequeño, porque también lo que ven, ahí está la formación de los sentidos, lo que ven es que la vida no vale, ¿no? A cualquiera porque rayó un carro le disparan, punto, y se acabó, ¿no? Entonces, yo siempre he enseñado que no es que los valores sean acabados, sino que han desaparecido son experiencias que nos permitan valorar, porque lo que hay es valoración, las experiencias que me llevan a valorar. Si yo no tengo la experiencia de lo que vale la vida, pues obviamente, además si no hay esperanza a nivel que hay más allá, pues tampoco. Entonces yo continuo con un pan a mi punto. No pasó nada. Entonces, es muy complejo. Gracias también por compartirnos. Me gustaron mucho las imágenes y el trabajo que desarrollaste. Quiero hacer como una pregunta y dos alusiones generales. La primera tiene que ver con una mirada, digamos, a esa primera parte epistemológica de la cual hablas, en relación con los sentidos y su construcción de conocimiento. Siento de alguna manera como una esperanza muy fuerte, digamos, en la aprehensión de la realidad a partir de lo sensible, un poco como si los sentidos no estuvieran, digamos, trastocados por construcciones cognitivas previas y con pesos culturales muy fuertes. Con ello, quiero poner solamente unos ejemplos que pueden parecer básicos pero me parecen interesantes. Cuando yo digo que algo está salado, de hecho ya estoy, digamos, transformando la conciencia, lo sentido con una concepción que ya me parece, digamos, problemático para hablar de la fuera del objeto de conocimiento. Lógicamente con lo dulce y otras cosas. Pero también, digamos, hacer referencia como a la visión, también que creo, digamos, está afectada por las construcciones, digamos. Lo que quiero decir es que lo sensible también está pasando por unas configuraciones culturales muy fuertes y entonces quiero hablar solamente de la perspectiva, por ejemplo, del Renacimiento, que se le dio a la razón matemática un lugar para la mirada. O sea, la mirada también es construida socialmente y en ese sentido de los sentidos, digamos, eso me lleva a decir que el objeto de conocimiento no está por fuera del sujeto, sino que estaría dado, digamos, también en la construcción misma de la subjetividad porque lo voy delimitando. Pese a eso, sentí como una mirada, digamos, un poco esperanzadora, digamos, de la pureza de lo sensible, que yo allí, digamos, disiento. Las otras dos alusiones, que son más alusiones. Estaba pensando en dos artistas, en Duchamp y en Etcher, que no escriben, efectivamente. Pero en los dos hay un ejercicio, digamos, a partir de una razón desde la estética del conocimiento. Y hablo de Etcher con la idea del infinito y me escribe una palabra. ¿Cierto? Y sentí, digamos, cuando dijiste, hoy hay una cosa de 140 palabras y estaba pensando en los jóvenes, o en un grupo, digamos, de música que se llama 1280 Almas, que dijeron muchas cosas de cómo se sentían y cómo vivían la violencia en la Colombia de los años 90, 92. Y no escribieron, no tenían Twitter, ni tenían Facebook. Pero, digamos, son otras formas de razón que estarían dadas desde una construcción, digamos, de lo estético. Y yo lo digo porque, digamos, con respeto me sonó como si no escribimos más de 140 palabras, digamos, no hay pensamiento. Entonces, estaba pensando en los jóvenes que constituyen otras formas de razón desde el sentido. Bueno, comienzo con lo último. La aducción de la 140 era para referirme a la columna de Oscar Boyazos, que dice que los jóvenes aprendieron a comprimir todo y a comprimir, comprimen también el pensamiento, pero de acuerdo. Pienso que justamente se trata es de abrirse hacia los guayos diferentes, ¿no? Y, bueno, y la primera parte, que es la parte que me parece más interesante, estoy totalmente de acuerdo con que la sensibilidad está siempre troquelada con la cultura. Eso nosotros no podemos evitarlo. Y cuando yo hablo de la sensibilidad como la puerta de entrada del conocimiento es para llamar la atención a que muchas veces la tenemos adormecida. No le damos toda la importancia que tiene, pero no que ella llegue virgen pura y lejos de mí plantear nuevamente aquí está el sujeto y aquí está el objeto. Por eso, si te acuerdas un poquito, hablé de lo que dice el encuentro entre el sujeto y el objeto como encuentro. Claro, ya cuando uno habla de sujeto y el objeto se ubica en una epistemología dual, que es lo que las ciencias cognitivas hoy tratan de criticar, ¿sí? Pero a ponernos que estamos a partir de fuentes medievales, ¿no? Ya en esa época es bastante a base decir que no es empirismo, no es racionalismo, sino que es realismo. Pero de acuerdo, los sentidos, no solamente en los sentidos, también los instintos están atropellados por la cultura. Es que nuestros abuelos, nuestras abuelas, bueno, venían para no lograr la de ustedes, veían la corba y se emocionaban viendo la destruidez de la corba. No es que el muchacho de hoy, que está aburrido de ver mucho más allá de la corba, haya perdido el instinto, sino que el instinto está troquelado por la cultura. Como a un canibal, pues ve un pedazo de sangre y se le hace agua a la boca. A nosotros la vemos chorreando y a lo mejor no nos gusta, porque no nos la queda muy cruda. Aprendimos a comernos y a asar. Entonces nos llega a través de la cultura, indudablemente. Tienen que estar troquelados por la cultura y no son tan santos los sentidos, ni son tan la puerta pura. El hecho de llamar la atención sobre ellos es porque yo pienso que nosotros nos hemos adormecido en unas visiones demasiado intelectualistas, intelectualoides, hemos adormecido esa parte de corporalidad y de sensibilidad. De acuerdo, de acuerdo con eso, es toda la razón. No recuerdo la que iba usted en medio. No, pegado a eso, digamos, como la idea de que el objeto de conocimiento estuviese como por fuera del sujeto. Y de hecho, digamos, me quiero referir, ya que me diste la patica ahí, de la idea de como de realismo en cuanto estaba pensando en el mismo Husserl y digamos más allá de la fenomenología trascendental, de decir que toda descripción, digamos, de la realidad ya pasaba, digamos, por un ejercicio de interpretación. Entonces, digamos, que... Sí, lo que dice Foucault y lo que dice la estructura de la vida temporal. Esto es el realismo en Santo Tomás, que lo vio siempre como un encuentro. Aparte de que no sea una postura, es un encuentro para él entre la verdad que nos impacta, que nos llega, y lo que nosotros tenemos. Que de alguna manera, pues, nos ayuda a mirar cómo los sensoriales fueran a los que usen, de alguna manera. Pero de acuerdo, inclusive no hay nada que no sea interpretado. Viene toda la... Cuando... Si no, mira, la última obra de Foucault, la que es la llamada de la vida, la que vuelve y retoma, había hablado que se convocaba la filosofía, y vuelve y retoma, hay muchas cosas de la filosofía, la... Se llama la... La... No, yo creo que es... Claro, lo que pasa es que ahí él dice que va a desarrollar, que él nunca intentó desarrollarse del sujeto, sino recuperar al sujeto. Además, no es... Es el sujeto trascendental, no es el sujeto personal. Nunca nadie trata de destruir al sujeto, que son los que nosotros. Pero... Gracias. Muchas gracias. ¿Está bueno? ¿No? ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tenéis que otros compañeros, que se han compartido, y obviamente es un provocar a los sentidos y de despertar esos periodos sensitivos, que a veces se nos olvidan. Gracias. Bueno, que no sea la última vez que nos veamos, pero hay un plan que estamos organizando. para olvidar ya toda esta parte de los miembros que he venido haciendo en este compartir con los diferentes maestros que han pasado por la Universidad y por la Universidad también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.